Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Marbella. Para los que no me conocen, hoy voy a estar limpiando lo que es mi alacena. Voy a estar organizándola un poco y compré algunas cosas en la tienda de Dollar Tree y ahorita se las voy a estar mostrando, ¿ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, estas son unas de las cosas que compré en la tienda de Dollar Tree. Compré estas canastitas y pues solamente cuestan un dólar. Compré son cinco de estas. Compré dos de estas y compré tres de estas canastas. Estas canastas, miren, están bien bonitas. Y compré también de estos. Estos son tres porque ya no había más. Fui como a tres tiendas de la tienda del dólar, pero no tenía ya. Compré estos. Todavía no sé cómo los voy a poner. Me faltan más cosas. Compré esta en la tienda de Dollar Tree y compré tres canastas de estas. Estas son blancas porque ya no tenían grises. Yo las quería grises. Quería blancas o quería grises, pero no había ni blancas ni grises, así que me traje de esta. Pero me faltan más cosas, así que voy otra vez a buscar al garaje porque cuando compro cosas, las aviento ya en el garaje. Bueno, permíteme. Ok, aquí están estos. Compré tres. Los compré negros. Como les digo, ya no tenían de los otros colores. Estos los compré en la tienda de Ross. No son de la tienda de Dollar Tree, pero no estoy muy segura si los voy a ocupar. Así que voy a ver si los voy a ocupar porque voy a estar reciclando estos. Bueno, estos son de las salsas de pasta de salsa de tomate y salsa de este, ¿cómo se llama? Salsa Alfredo. Así que yo siempre los guardo porque aquí puedo poner lo que son todos los condimentos, pero todavía no estoy muy muy segura si vaya a necesitar o simplemente o no sé si vaya a tener que ir a la tienda a comprar alguna cosa. Y pues bueno, vamos a empezar a sacar todo esto. Y pues bueno, voy a estar empezando a sacar todo. También lo que voy a estar haciendo es a ver qué es lo que me voy a quedar y qué es lo que voy a tirar porque tengo cosas que yo sé que ya están expiradas, vencidas. No sé cómo se le digan. Y pues también lo que voy a estar haciendo. Voy a estar limpiando lo que son las repisas. Pues ahorita voy a ver exactamente qué es lo que voy a hacer y cómo esté. Y pues aquí ya voy a empezar a terminar. Ya estoy sacando todo. Por ahí van a ver a mi gordito que lo van a ver en pijama. Pobrecito mi bebé estuvo en pijama todo el día ya que su mamá estuvo muy ocupada. Y pues ya nomás me falta bajar lo que son las botellas de vino que tengo ahí arriba porque no sé por qué tenemos tanta botella de vino. Bueno, sí se la regalan a mi esposo y él no las toma. Nada más él las tiene ahí de adorno. Y pues aquí así es como se ve. Le voy a estar quitando este plástico que yo siempre les pongo. Pero mire cómo se pega. Se pega bastante y pues ahorita voy a estar limpiando a ver si se le despega. Estoy batallando un poquito para quitarle el plástico que tenía aquí pegado. Pero ya viene, ya viene. Le estoy tallando con una esponjita. Porque le quería hacer con una navaja, pero a lo mejor si viene la pintura y no quiero quitarle la pintura. Si no, voy a tener que pintar y no quiero pintar. Así que mejor sigo tallando. Voy a hacer todo lo posible de quitarle el plástico que tenía aquí pegado. Por eso yo creo ya no se los voy a poner porque sí se pega muy feo ese plástico. Y pues aquí sigo, todavía sigo aquí tallando, pero ya vamos a terminar. Y es cuando voy a empezar a poner todo para atrás. Y así es como quedó. Y aquí me van a estar viendo. Voy a estar empezando a acomodar aquí en las canasitas que compré. Todavía no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Pero sí voy a estar limpiando las latitas, las latas de comida para no meterlas ahí con polvo. Y pues me van a ver metiendo y sacando porque como que no me convencía y metía y sacaba y así estaba. Bueno, pero al final me gustó el resultado. Y pues aquí me van a estar viendo poner esta como escaleras y ahí voy a estar poniendo también los condimentos pequeños. Y yo a la medicina yo siempre la pongo aquí en donde está lo de la alacena porque solamente aquí me acuerdo en el baño. Yo sé que debe estar en el baño, pero yo prefiero tenerla aquí. Así que yo la voy a estar acomodando en una canastita. Y al último decidí usar estos contenedores que me costaron creo que $3.99 y el más grande $4.99. No recuerdo, los compré en la tienda de Ross. Y voy a estar poniendo estas galletas. Voy a poner las galletitas aquí. Y en el otro más grande voy a estar poniendo lo que es el cereal. Y pues así lo dejé. Lo que estaba pensando en comprar es unas calcomanías para ponerle a cada canasta para que sepamos dónde están las cosas. Pero no las encontré. Estaba buscando unas negras que me gustan. Pero yo creo que las voy a encontrar en Michael's o en Hobby Lobby. Ya terminé de organizar lo que es la cena. Ya es un poco tarde. Ahorita ya estoy empezando a hacer la cena. Porque me fui a la tienda a agarrar comida para los niños. Por acá tengo un tiradero. Así que ignórenlo. Por acá estoy cocinando unas papas. Voy a hacer un puré de papa. Mashed potatoes. Y voy a cocinar el elote. Voy a calentar el elote. Y compré pollo. Compré pollo empanizado para comer con el mashed potato, el elote y el pollo. Esto es lo que vamos a estar cenando. Y mientras se cocinan las papas, yo voy a estar organizando un poquito aquí para terminar. Porque si no, no voy a terminar nunca. Y pues aquí voy a estar abriendo las latas de elote. Y las voy a poner a calentarlos. Y pues ya mientras se cocina, mientras se calienta el elote y mientras se cocinan las papas, voy a estar organizando donde están las cucharas. A ver qué tal me quedan. Mientras se cocina, estoy calentando el elote y pues la papa para hacerla. Entonces lo que voy a estar organizando van a ser estos cajones. Miren, estos cajones. Voy a ver cómo los puedo acomodar bien. Porque para que no se vea así todo regado. Y pues cuando, bueno, aquí voy a estar empezando a limpiar los cajones. Y voy a poner estos contenedores que los compré, como les mencioné, en la tienda de Dollar Tree. ¡Suscríbete al canal! Y de este lado voy a estar limpiando los que son los cajones también. Y voy a estar doblando todas las toallitas de microfibra. Y estaba pensando ponerlas abajo del zinc, pero mejor decidí dejarlas de este lado. Y pues voy a ver, a ver si no las cambio al último. Aquí en este cajón tenía estas toallas blancas, pero las quité de aquí. Y lo que voy a poner aquí de este lado van a ser todas las esponjitas que ocupo para lavar los trastes. Bueno, no las ocupo todas. Simplemente cuando se me hace fea, pues vengo y agarro una. Así que las voy a estar yo poniendo de este lado. Y las otras toallitas las voy a ir a poner al otro cajón. Y pues en este cajón, yo creo que todos tenemos un cajón lleno de mugrero. Porque yo siempre tengo un cajón donde está, ahora sí, donde habían tan papeles, plumas, lápices, de todo. Voy a estar poniendo una... Bueno, primero voy a estar limpiando y después voy a estar poniendo una canastita para echar ahí lo que son los lápices. Pues todo el mugrero que se echa en un cajón. Pero voy a estar poniendo también aquí las bolsas de basura. Por eso puse esta charola para poner aquí los lápices. Y del otro lado, pues voy a estar poniendo lo que son las bolsas de basura. Y pues aquí en este cajón voy a estar poniendo las toallitas blancas. Todas las toallas, los secadores, los voy a poner de este lado. Y del otro voy, pues en el otro... Del otro cajón no estoy muy segura qué es lo que vaya a poner. Pero en este lado voy a poner todos los secadores. En este cajón voy a estar dejando lo que son los tapetitos que uso en la mesa. Y estos para agarrar las cosas calientes, no sé cómo se llaman. Y pues aquí ya voy a empezar a machucar, a martajar, a hacer la mashed potato. Voy a estar haciendo la mashed potato porque ya los niños tienen hambre. Este día fue súper ocupado, andaba como loca. Así es mi vida muchachas, así es mi vida. Así siempre ando súper ocupada, hago una cosa, hago otra. Y pues aquí tenía que hacerle ya la cena a los niños que ya tenían hambre. Aquí me ven haciendo un gravy para el mashed potato, pero ya la cena ya está lista. Aquí pues este es el elote, le puse espinaca y ahí está el mashed potato. Y pues aquí ya estamos comiendo, ya los niños tenían hambre, como ven. Yo también ya tenía hambre, ya dije no, ya tengo que comer algo, ya es muy tarde, no hemos comido. Pero sí, ya pronto les enseño. Y pues aquí este es el cajón del zinc. Voy a estarlo organizando también. Voy a tratar de sacar cosas que no ocupo. A ver qué es lo que no ocupo y qué es lo que sí ocupo. Y lo que no ocupo pues lo voy a ir a dejar al garaje. Voy a ver ahorita, porque la verdad sí anduve batallando un poquito. Porque al último me dije, pero ocupo todo. Y pues aquí igual me van a ver sacando y metiendo, metiendo y sacando, porque no me decido cómo ponerlo. Y pues al último lo dejé ahí, porque ya me sentía bien cansada. Pero dije, no, tengo que terminar, tengo que hacerlo. Lo único que no hice fue donde están los platos y donde tengo todas las ollas. Pero estoy viendo, quiero organizar también eso, pero todavía no encuentro lo que yo quiero poner. Todavía ya le dije a mi esposo que tenemos que ir a Ikea, Ikea, no sé cómo se llama la tienda. Para ver si encontramos algunos organizadores para las cacerolas y los platos y los vasos. Pero pues mientras aquí estoy, miren, las bolsas las voy a estar poniendo en este florero, porque las tenía todas regadas. He visto como unas, como un organizador también para poner las bolsas, pero no, no lo he visto, no lo encuentro. Por fin terminé, ahorita les voy a estar mostrando lo que organicé, ok. Y pues bueno, así es como se ve, aquí están todas las cucharas. No tengo muchas cucharas porque no me gusta tener ahí lleno. Y pues aquí de este lado también tengo lo que son el abrelatas, el esprimidor, las espátulas. Y de este lado tengo todas las toallitas de microfibra. Quería poner dos canastas, pero no me cupieron. Y de este lado también tengo, aquí puse las esponjas para lavar los trastes. Y de este lado me hubiera gustado dos charolas, una para poner las bolsas y la otra pues para poner los lápices, coras, todo el mugrero que ahí se pone. Y de este lado puse todos los secadores, todas las toallas blancas. Y aquí estos son los tapetes que ocupo para la mesa. Este cajón quedó vacío. Y pues aquí abajo así se ve. Y así es como quedó la cena. De verdad que me súper encantó. No pensé que me fuera a gustar tanto. Imagínense, todo esto, todo, las canastas son de la tienda Dollar Tree. Me gustó mucho las botellas, las puse ahí. No las iba a poner, pero dije, bueno, donde las pongo no hay otro lugar. Y pues esos contenedores con las tapaderas verdes yo ya las tenía. Y pues así es como se ve. Solamente voy a buscar las calcomanías para ponerle nombre a cada canasta para no perderme donde tengo las cosas. Y pues bueno, este es el final del video. Espero y les haya gustado. No olviden de compartirlo y dar like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!